Piense del amor y la gracia como hermanas, hermanas gemelas, no se puede tener la gracia sin tener el amor, son hermanas gemelas, exactamente correcto. Antes de poder tener gracia, uno tiene que tener amor, antes de realmente mostrarle a alguien favor, uno los ama, correctos o errados, uno los tiene que amar de todas maneras, o no puede hacerlo, así que el amor y la gracia son lo mismo, simplemente son hermanas gemelas, el amor y la gracia. Son, ellas eran, no podemos ver una sin la otra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, derramó su gracia y lo puso en nuestros corazones, por el Espíritu Santo. No hay nada que uno puede hacer sin que una obre sin la otra, gracia, la gracia de Dios es lo que nos salva.